Sayanta Sé que existes y no puedo tenerte Sé que vives y lo haces sin mí El destino separó nuestras vidas Y la verdad es tan cruel que me lastime el corazón Sé que tienes a un nuevo amor ahora Sé que lo amas como me amabas a mí Y vete ya, vete ya que yo puedo vivir sin ti Y vete ya, vete ya y no vuelvas aquí Y vete ya, vete ya que yo puedo vivir sin ti Y vete ya, vete ya y no vuelvas nunca más ¡Saya, vete ya! ¡Saya, vete ya! ¡Saya, vete ya! Sé que existes y no puedo tenerte Sé que vives y lo haces sin mí El destino separó nuestras vidas Y la verdad es tan cruel que me lastime el corazón Sé que tienes a un nuevo amor ahora Sé que lo amas como me amabas a mí Y vete ya, vete ya que yo puedo vivir sin ti Y vete ya, vete ya y no vuelvas aquí Y vete ya, vete ya que yo puedo vivir sin ti Y vete ya, vete ya y no vuelvas nunca más Vete ya, vete ya que yo puedo vivir sin ti Y vete ya, vete ya y no vuelvas nunca más Sayanta